¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Llega misil de crucero aliado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atención! ¡El UAV abandona la zona! ¡El UAV aliado en posición! ¡El UAV hostil en la zona! ¡Atención! 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 ¡El UAV está a medio camino! ¡Mantened la ventaja! ¡Strazzers! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Atención! 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 ¡El UAV enemigo activo! ¡Atención! ¡Ya! ¡Aquí va a retroceder! UAV de respuesta aliado en posición. Nuestro UAV está sobre la zona. ¡Aquí va! ¡Artillero de helicóptero sobre objetivos! UAV hostil en la zona. ¡Apaque aéreo de precisión objetivo! ¡Ulso de la línea! UAV dispuesto. UAV sobrevolando la zona. Reconocimiento activo. ¡Helicóptero de carga en el espacio aéreo! UAV enemigo activo. UAV enemigo activo. UAV enemigo activo. Guaube, aliado en posición ¡Cargando! Guaube, hostil en la zona ¡Cargando! Gritado pesado de camino a la zona Más de media misión completada ¡Seguid! Wilson hostil desplegado ¡Cargando! Guaube, enemigo encima Nuestro UAV está sobre la zona Estamos avanzando ¡Seguid presionando! ¡Recargando! ¡Seguid presionando! ¡Cargando! ¡Me había venido! ¡Cargando! ¡Es este crucero aliado Lector! Lanzan misil de crucero auxilio, esto es lo que se puede hacer en la zona UAV enemigo activo UAV aliado en posición Solicito un vuelo de reconocimiento Recibido, UAV en posición Crea nuestro artillero de helicóptero UAV indefensible, vamos a la base Quedan muy pocos enemigos, eliminadlos Más usefeas lässt Nuestro UAV está sobre la zona UAV enemigo encima Llega bombardero sigilo su aliado UAV hostil en la zona Lanzado UAE aliado Helicóptero de carga para el avance aéreo Se nos aproxima ataque de lorfero hostil Mísil de crucero aliado acercándose Misión completada, buen trabajo Subtitulos en el canal Gracias.